¿Qué tal Masturbanda? Bienvenidos una vez más a otro video de Genshin Impact. Vamos a continuar donde nos quedamos en la última vez en la historia de... Déjenme reviso. Espérate, de hecho el volumen está muy bajo porque... Vale. Es que bajó el audio cuando estoy farmeando, porque cuando me pongo a ver videos y podcasts y cosas de ese estilo, o escuchar música, mientras estoy haciendo eso, pues le bajo el volumen al juego para poder escuchar la música, ¿no? A ver, estábamos en el Jardín Onírico, escritura El Mundo de los Aranara, no, no era este. El Yevarená del bien y el mal, y se hizo el Yevarená. Sigue a Naseyuna y entra en las antiguas runas de Caenria para obtener el último himno del Yevarená. ¡Ah, ya me acordé, sí es cierto! Gente, que habíamos... Sí, es cierto, nos habíamos metido en la parte subterránea del desierto, y habíamos encontrado como una especie de laboratorio secreto, o algo así por el estilo de los antiguos caenrianos, y queríamos ver qué pedo. Smite es el esposo abusivo, efectivamente. A ver, entonces, ¿qué tenía que hacer? Iba a hacer algo, gente, pero no me acuerdo qué. Ah, ya me acordé, tengo que ponerme... Puta madre, no lo tengo puesto, ¿verdad? B de mochila. Vamos a ponernos a Zorush. Zorush, perdón. Vale, gente. ¿Se escucha perfecto el juego, amigos míos? ¿Lo escuchan bien? O... Igual ya tengo que bajar un pelino más. ¡Ay! Vale, ya está bien. Ok, eh... Usa el núcleo espectro para conectar el circuito y abrir la puerta de la derecha. Eh, núcleo espectro... A ver, dejen que me acuerdo, gente, porque hace unos días que no juego esto para... Eh... Para ustedes igual y no pasó mucho, pero para mí sí. Porque como tenía varios videos ya guardados, y los fui subiendo conforme pasó el tiempo... Pero para mí sí ha pasado bastante tiempo, vale, esto. Ah, hay que dejarlo acá. Vale, esto conecta acá. Y hay que buscar más de esas porquerías, quiero suponer. Ah, justo este equipo. Bueno, guapo, te dejo. Iré a comer enchiladas verdes con agua de horchata y de postre un flan. ¡Buenísima! ¡Provechito! Cuídate, me dio gusto verte un ratito. Cuídate, eh... Ah, vale. Se te extraña jugando contigo a ver si un día se da la oportunidad. Suerte en el Genshin. Hasta luego, Adeleida. Y envíale saludos al Axante. Un beso de mi parte. Este... Y también de mi boca. Este... Vamos a ponernos... Acá. Hola, Chayni. ¿Ya estabas aquí, Chayni? O acabas de llegar. Creo que no, creo que acabas de llegar. Hola, Chayni. ¿Qué tal? Puta madre, no me cambié el equipo. Nada más cambié el personaje del lugar, pero no... No me lo puse. Utilizar. Oye, sí. Vale. Ya, es que... No tenía el chat de Tik Tok. Y luego viene gente. Cuéntame. Buenísima. Como me gusta. Este... A ver. ¿Qué porongas es esto? Igual... Me da la impresión de que tuve que haber agarrado esta cosa. Me la voy a traer, porque tiene la impresión de que tengo que agarrar esto. Para traerlo por acá. Y desbloquear más cosas. Antes de ponerlo en ese sitio. Porque mira, si venimos por acá... Derrite algo. Dije, igual y derrite algo por acá. Pero no. Nada. Por allá. Pues no. Creí que me... Ah, espérate. Me marcó otro. ¿Lo vieron? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Podré traerlo hasta acá? Ay, cabrón. No, 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 no terminé de entender, eh. A ver. ¿Y si lo ponemos acá? A ver, aquí. Y luego... Y luego... ¿Aquí por qué no funciona? Si lo giro para allá. ¿Aquí debería conectar con esto? No termino de entender, eh. Ah, vale. Ya, 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 ya. Soy tarado. Espérate. Tiene que llegar de acá hacia acá. Ok. ¿Y si cojo este y lo pongo acá? Vale. Este... Ahora sí lo podemos mover para... ¿Se puede mover? ¿Puedo mover alguno? ¿Mover? Parece que no se puede mover. No te voy a mentir. No termino de entender. Mover. Amigo. Ah, sí, sí. Vale. Era eso. Estaba complicado. Como dijo un argentino, las de 13 son God. ¿Qué? Eh... Oh, de verdad se ha abierto. Se me olvidó que tenía que hacer voces. Ya de paso abramos también la del otro lado. ¿Qué voz le puse a este tarado? Eh, las notas dicen que ahí está el centro de función de la fábrica. Así que me encantaría poder echar un vistazo. Pero... A juzgar por el estado de estos reles... Eh, reles... Necesitaremos otro núcleo espectro para activar la compuerta de este lado. Además, tendremos que desbloquear estos tres reles si queremos hacer funcionar el ascensor. Teniendo en cuenta esto, será mejor que ustedes y la noble emisaria vayan juntos a buscarlos. Ah, parece como si estuvieras dando órdenes. ¿Crees que estás aquí al mando, eh? ¿Pedazo de basura? Nunca me atrevería a decir eso. Eh, nunca me atrevería. Noble emisaria Zorush. ¿Puede acontecer, padre? ¿Cómo? ¿Puede acontecer que se llene el distrito? No, no entiendo la referencia de Imomin. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Hoy se vengo de buen humor. Hoy viene de buen humor. Porque hoy fue a su trabajo... A su trabajo bonito. Es que hace tiempo que no iba al trabajo que le gustaba. Y hoy sí fue al trabajo que le gustaba. O sea, iba a las prácticas, pero no al trabajo que le gustaba. Y ahora fue a las prácticas y después al trabajo que le guste. A ver, ¿trajiste algo para que enseñemos? O no pongo la cámara. Tengo una guantita. Vale, pongo la cámara. Ahí, no era este. Era esta. Es muy limpia. Comprendo. Es para nuestras sesiones de BDSM, amigos míos. Le tapo los ojos y le azoto. ¿Ok? ¿Ya debemos hacer eso? Sí. Ah, vale. Muy bonito. Eso hay decirte que... Ahorita que hace frío, si me toco la perfu, está fría. ¿Está fría la perfu? Sí. Ah, vale. Es que... No sé si lo contamos, pero ya se hizo la perfu otra vez de... Igual sí lo contamos, pero se hizo el Cristina. Ah, y también se hizo la de la nariz. Que no sé si se alcanza a ver. No mucho, porque ahorita la... Tiene una chiquita. Antifaz furro. ¿Ves? Te lo dije. No es furro, es un monstruo. Que es peludo, lo cual lo hace furro. ¿A poco si ves porno de Zully? No es furro. Ay, no sé. Te va a decir, bueno, el otro es del monstruo, come galletas, pero también es un monstruo azul. Peludo. Es un antifaz furro. Es solo que usted y su Yashnapati pueden hacer cosas que están mucho más allá del alcance de un simple mortal como yo. Así que soy de más ayuda. Si no les estorbo y me quedo aquí a esperarlas, iría con ustedes, pero me chingué la rodilla. Yo antes hacía misiones de exploración, hasta que recibí un flechazo en la rodilla. ¿Puedo dar un dato lo licitario? A ver, da tus datos lo licitario. Bueno, más bien es presumición lo licitario, Cuente. Resulta que mi jefe y el trabajo que sí me gusta fue el encargado de hacer la escultura de Buzz Lightyear, que fue la que se escaneó para sacar el modelo 3D. Entonces me tocó, hoy trajo varios bocetos que le mandaron, los de Disney y los de Pixar, para hacer esa escultura. Entonces tuve en mis manitas los bocetos de las primeras fases de Buzz Lightyear, sus hojas de giro, cómo quedó el primer modelo. También me tocó tener hojas de giro de Mickey Mouse, de Pluto, de Goofy. Me tocó tener una página original de la animación de Batman, una de los picapiedras, otro de un lobito de un detergente que se llamaba, no, era un zorro, un zorrito de un detergente que se llamaba 123, de los Rugrats, también me tocó. Y estoy muy feliz por eso, porque son cosas que no ves todos los días, o sea. ¿No fueron despedidos todos los que estaban relacionados en esa película? ¿Qué película? Ah, no, pero de Buzz Lightyear, de la primera película de Toy Story, o sea. Antes de que existiera Buzz Lightyear. Sí, o sea, esta escultura que hizo mi jefe fue la base con la que hicieron el modelo para la primera película de Toy Story. Entonces, en ese momento todavía no tenían como que claro cómo iba a ser Buzz Lightyear. y a mi jefe le dijeron, pues más o menos así, ahí tú muévele donde se vea chido. Y él lo fue construyendo de acuerdo a lo que le iban diciendo los de Pixar. Y... Ah, sí, como consejo de creador de contenido, puedes grabar esas cosas y subirlas y hacer TikToks de datos curiosos de esas cosas y mostrarle a la gente. Es que no puedo... Yo ahí lo dejo. Esos papeles no se pueden enseñar. ¿No los puedes enseñar? No, traen sellos de Disney que dice esto no se puede enseñar, es totalmente privado. No sé, yo creo que ya de haber vencido el embargo, ¿no? No sé, pero, o sea, todas las páginas encima de los personajes traen propiedad de Disney, propiedad de Disney y abajo tienen un letrero en grande que dice propiedad de Disney no se puede redistribuir, no se puede enseñar a terceros. ¿Podrías sacar a quién? Sí. Ahorita la saco. No se puede enseñar a terceros, no se puede reproducir este material, entonces está como, se ve que está muy protegido legalmente, así que no sé si se pueda mostrar. Todo sea por las visitas, amigos míos, y nos va a llevar que nos lleven limosina. Esto me recuerda en el LOL hay un personaje llamado Lilia. es una cervitaura, o sea, un centauro, pero ciervo en vez de caballo, pero resulta que solo tiene esa apariencia, pues, es una planta con forma de cervitauro, es decir, si te haces el autodelicioso con ella, no solo eres furro, sino que también eres fitofílico. Increíble. Disney, ya vi que sabes demasiado, Disney quiere saber tu ubicación. Bueno, gente, vamos a continuar. Tengo noticias. ¿Cuál? Buenas noticias. ¿Cuál? Es probable que si se hace la película, el siguiente paso sea irnos con Mimito Ventura. Ah, yo jalo, yo entro. ¿Y ya? Ah, chido. Estoy feliz. Uh, me gusta. No como la porquería de trabajo en la que voy en la mañana. Por dos. Son diferentes, pero por dos. Vale. Este, cositas. Sacar a quiera porque luego está pestosa y cuando salgas podrías entrecerrar para que salga el calor, pero tampoco para que me vean aquí haciendo el tonto tanto. Sí. Va. No importa. Ok, gente, continuamos después de esta pausa. También será mejor que se lleven estas notas de investigación con ustedes, así no se perderán. En ellas están apuntados dos de los lugares donde hay núcleos espectros. Ah, todos los lugares. Acanijo. Análisis de la composición del del pielago Burukasha. Curioso y muy curioso, la estructura del loto sagrado guarda gran semejanza con la composición de mi cuerpo y el de Jacob. Y sin embargo es completamente diferente a la del cuerpo de Carl. ¿Quién vergas es Carl y estos? Los resultados son realmente curiosos. Necesitaremos más muestras para comprobarlos. Aunque los Hashamiya no están dispuestos a dejarme tomar más muestras de los suyos, es todo tan extraño. Hemos comido pan seco. Ya casi no queda mermelada. Comparada con el poder de los elementos, la energía de la Yevarena es más parecida a... ¿Quién sabe? Cuando entra en contacto con algún cuerpo físico, ésta absorbe su energía, aunque la energía del Yevarena es completamente opuesta a la de ambas, comparten una conciencia. En este aspecto, al menos ambas se presentan las mismas cualidades. Ambas presentan las mismas... Ah, vale, sí. Igual que el mercurio y el agua no pueden mezclarse el uno con el otro, pero sí pueden mezclarse ambos con... Por eso podemos deducir lógicamente que la energía de la Yevarena es igual a la de como el resultado de su proyección en este mundo. Tal vez sea precisamente por este hecho que los Shamanilla crearon su concepto de conflicto. Lo importante es que esto podría llegar a permitir reconciliar los registros del mundo invertido de Caenria. Hoy he estado pensando en muchas cosas, por eso he decidido comer unos cuantos dulces más. Al final, me he acabado la mermelada. A veces llora a escondidas. ¿Quién llora? Es comprensible. La verdad, yo ya he mudado todos los dientes. Ahora ya soy mayor, pero a él apenas se le acaba de caer el tercer diente. Normalmente toman el té de la tarde. A este ahora en el instituto. Me pregunto si Alain... Habla de un bebé. A veces llora a escondidas. Es comprensible. La verdad, yo ya he mudado todos los dientes. Ahora ya soy mayor, pero a él apenas se le acaban de caer el tercer diente. Estos son unos niños escribiendo. Se lo he contado. La vicerrectora dijo que volvería. Es una mujer increíble. Siempre cumple sus promesas y nunca engaña a los niños. Aunque viendo todo esto empiezo a creer que no volverá. Probablemente Jacob también lo haya pensado en algún momento. Jacob y yo nos hemos repartido lo que quedaba de la mermelada. Según los registros del pueblo de Caendria, este lugar produce azosita. me recuerda a lo de Breath of the Wild, la sonita, la cosa esta para crear las porquerías estas tecnológicas, que es algún tipo de compuesto de energía. Breath of the Wild, no, este, ¿cómo se llama? Nintendo, deja de copiarte de Genshin Impact, hijo de puta. familia, ya vengo, ok, te canupe. Aguas Fendred, no te vaya a comprar Disney y te cambie el color a uno más oscuro. No se puede, o sea, más oscuro que esto. Te ponen al sol dos horas. No, por favor. Es algún tipo de compuesto de energía, aunque lo cierto es que parece ser bastante seguro y estable. Supongo que el plan original era utilizarlo para dar energía a una especie de máquina destinada a la agricultura. Los resultados no han sido tan sorprendentes como cabía esperar, pero eso es porque han elegido a un objeto puramente elemental sin voluntad alguna. Es como comparar a la vicerrectora con un slime aidero. Si nos basamos en su naturaleza, no debería morir, al menos espero que así sea. Tan débil. Si no adoptamos alguna medida pronto, me temo que no aguantaremos hasta volver a Fontaine. Deberíamos ser capaces de utilizar esta energía, furioso. Aunque comprensible si no tiene en cuenta que hasta las casas de esta zona han acabado inundadas. Es normal que se ejerza cierta resistencia psicológica ante semejante poder. Sin embargo, es imperativo proteger la vida de Jacob. Al fin y al cabo, el Instituto Cruz de los Narcisos perdido la... De los Narcisos... Vale, esto no continuó. Perdido la conciencia, aunque yo no creo que la energía pueda clasificarse de bueno o mala. Es culpa de la... Pedantería de los adultos. Cuando recordé que no había comido, hoy he comido pan seco sin mermelada. Como que está como decayendo cada vez más, ¿sabes? El que escribió esto. Recuperando la conciencia, Jacob lo ha olvidado, así que Carl ha comenzado a sospechar, aunque el diario falso debería servir por ahora. Se ha obtenido información muy valiosa durante el proceso. Según los datos y documentos de los habitantes de Caenria, parece que tenemos una fórmula para celebrarlo y compensar un poco la ingesta nutricional de Jacob, aunque no hace falta alguna. Ya le he dicho que tenemos que seguir fingiendo. Carl nos ha recogido algunas nueces hoy. Hemos preparado mermelada con lo que quedaba del azúcar, aunque no importa, si todo va de acuerdo a lo planeado, podremos volver muy pronto. Puede deducirse a partir del final de la segunda inundación, he decidido llamar al primer periodo de inundación del instituto para poder distinguirlas mejor. Ambas tienen nombres muy parecidos porque Jacob introdujo mal los datos. Aunque me llego a admitirlo, cada vez que llevo a cabo los cálculos, los resultados son siempre los mismos. Jacob y yo lo hemos comprobado. Increíble. ¿Destrucción? ¿Habrá pasado por alto alguna variable? Mañana verificaré los datos de nuevo. Los resultados son tan claros como el agua de la fuente de Lucín. Jacob también se ha encontrado con el mismo panorama. Tiene que tratarse de un error. He pensado en una solución durante el proceso. Aunque los resultados obtenidos no cambian, se trata de un método más refinado, más perfilado. Chalala. Si la energía D, tal vez podamos extraer la voluntad de su interior. Así, sobreponerse al choque. Mañana aprendemos camino de vuelta a Fontaine. Hemos aprendido mucho durante este viaje y estoy convencido de que podremos ponerlo en práctica. Hemos de evitar una catástrofe a mayor escala. No hay fallas en el plan, salvo el hecho de lo que Jacob y yo realmente podemos hacer. Jacob tiene miedo porque aún es un crío y sin embargo posee más fuerza que cualquier adulto. Junto a Alain pondremos fin a la catástrofe. Debo hablar con Alain cuando volvamos. Solo entendí que había un grupo de Fontaine de investigadores que vinieron aquí y encontraron alguna especie de energía. ¿Qué hicieron con ella? No estoy muy seguro. Fenrir Black, la versión de Fenrir que nunca paró de jugar Smite y subir videos de humor y es malo. No me fue nada fácil hacerme con ellas, así que no las pierdan por favor. Nunca podrías salir de este lugar sin la ayuda de esas notas. No me dejen aquí tirado. Ok, busqué el segundo núcleo espectro. Notas de la investigación de René. ¿La rana? Ok, a ver, hay dos caminos, ¿verdad? Vamos primero por este. Oh, míralos. ¿Qué hacen aquí? Muy raro. Uy, hay cosas por acá. Vale, hay por dónde subir, así que no me preocupo. Siento que esta trama como que se la curraron demasiado. Yo pensé que iba a ser una trama súper cortita de un par de misiones y ya está, pero siento que cada vez como que se meten más a fondo en algo. Es demasiado olor, eh. Buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Vale, Cali. Ok. Antes quiero verlo todo. Vale. Ok. Ahí está lo que venimos a buscar. Esto ¿qué abre exactamente? Me estoy haciendo bolas, eh. O sea, es un laberinto literalmente, cabrón. No, me ahogué. Es una trama que se alargó demasiado el pedo al pedo en mi opinión. Pero en algo hay que rellenar el gacha. ahí va a tener que bajar el nivel del agua. Ah, vale. Pensé que iba a ser más complicado. volvamos rápido a la sala principal ahora que tenemos el núcleo espectro. Ok. A ver, vamos a ir por acá. Vale, amigo, por aquí es por donde venimos. Ok, quiero ir a la otra puerta que había por allá. por fin regresan. Estaba preocupado de que alguno de estos monstruos congelados decidiera revivir. Hubiera sido mi fin. Menos mal que no me ha ocurrido nada. Bien, ahora que han encontrado dos núcleos espectros pueden hacer al igual que antes para abrir la puerta derecha. Luego permítanme que las acompañe. Ok. Podemos dejar este acá. Ya vengo. Voy a investigar que había al fondo. Oh, lagarto. Cola de lagarto. Vale, imagino que si veníamos por este lado no íbamos a poder entrar. Uh, mira un cofre, no lo vi. Lol. Qué bueno que volvimos. Heroicidad ¿de qué? De mercenario. What the fuck? ¿Qué porongas es esa? Por aquí tiene pinta de que puedo ir tan bien. Ok, a ver, ya. Esto está siendo demasiado para mí. Esto es mucho sitio. chico. Ah, vale, es el mismo sitio. Vale, perfecto. Ok, cambio de equipo. ¿Qué poro? Voy a utilizar. A ver. ¿Puedo marcarlos? Flor funeraria. A ver, ahí va uno. Ahí va otro. Me da la pinta, me da pinta de que tienen que ser en un orden específico. Ah, ya lo vi. Ah, no. Pues, oye. Vale, por allá hay otro camino y por acá ¿qué hay? Creo que es el mismo camino. Vale, sí. y no lleva ninguna otra parte. Parece ser que no. Ok. Hecho esto, podríamos regresar por acá. y ver qué hay por este lado. Me aparece un coso de estos. una porquería un dendro culo. Me da la impresión de que ha de estar hasta arriba del todo. A ver, entonces, ¿qué puerta quiero abrir? Quiero abrir esa puerta. Podemos girar este para allá, moverlo y lo giro para allá. Moverlo otro poco. vale. Y necesitamos traer energía a este de aquí. Así que hay que mover este para allá. Otro más. Y perfecto. me voy a volver a cambiar el equipo porque estoy viendo mucho mineral y me da coraje el no poder agarrarlo. Este los geopapus. cofrecito. mirador. ¿Qué horno tan grande y qué caliente? Parece como si todavía estuviese funcionando. este alto horno se usaba para refinar a su cita y es una de las instalaciones clave de la fábrica subterránea. Todos los bloques de energía que vimos antes proceden de aquí. Pero no lleva abandonado este lugar mucho tiempo. Aquí no debería haber entrado nadie. puede que aquí haya pasajes que desconozco. Puedo que hasta aquí hayan llegado esos que adoran a la obscuridad. O incluso algunos de esos que ustedes llaman Fatui. En caso de que no solo la gran Sorush sea capaz de tocar esos himnos de la Yivarená es posible que alguien se nos haya adelantado. Tus temores son infundados. Los himnos de la Yivarená me han sido predestinados a mí, solamente a mí. ¿Cómo podrían otros tener acceso a ellos? Cierto, pero para alcanzar esta Yivarená predeterminada en particular hemos de encontrar primero un núcleo espectro. Solo con él podemos activar los reles que eliminan esa cristalización. Y luego podremos activar el ascensor que nos permitirá llegar hasta donde está el himno de la Yivarená. No hay tiempo que perder en marcha. Ok. Un mirador. Horno de fundición abandonado e entrada desbloqueada. A ver, quiero ver esto. Hace tiempo que no revisamos estos. No, no era ahí. Archivo. Libro lugares. monstead sumeru hay algún otro nuevo o no. En el pasado hubo humanos que aspiraron a superar a los dioses con su poder y este enorme horno parece prueba de su ferviente deseo. Aunque la antigua fundición lleva mucho tiempo abandonada, el resplandor de las llamas de su forja todavía sigue sin apagarse. Caenria es un poco como la historia de la torre de Babel, ¿sabes? Ya sé que tocamos esto el otro día que estábamos jugando al Zelda. Pero es un poco a eso, ¿no? Es una civilización que alcanzó tanto el poder de los dioses que los dioses se enojaron y dijeron mire hijo de tu puta madre. Miren cabrones les vamos a partir su madre. Uy, no, espérate. Lo puedo volver a leer después, vale, lo puedo volver a leer después. Ok. Ay, fuck. Este no quiero bajar, quiero leer lo que está ahí arriba. Creo que puedo leerlo sin preocuparme por que me peguen porque si me pongo desde acá no deberían darme los misiles. Libro de obra deteriorada Gran parte del contenido ha sido eliminada deliberadamente, solo la portada contiene un fragmento legible del texto. Tras la clausura oficial de cualquier actividad en el taller de fundición real NADE, este debe ser el último taller mecánico del reino que aún funciona únicamente con Asocita. Las deficiencias derivadas de un sistema energético de semejante complejidad carecen de solución, así que es natural que ocurran incidentes de esta índole. Incluso si se trata de la producción en masa de labradores de pequeño tamaño resulta más conveniente el uso de núcleos de energía. Bien, podrían cerrar también este taller dentro de poco, al fin y al cabo, la humanidad es corta de miras en lo que la tecnología se refiere. ¡Eh, hijo de tu madre, ¿qué haces aquí? ¿Oye? ¿Eh? ¿Eh? ¡Pero por favor! ¡Gracias! ¡Pero por Dios, eh! ¡Vino hasta aquí por mí el cabrón, ¿eh? ¡A tu casa, caraca! Me encanta como los perros robots siempre encuentran la forma de llegar hasta ti, ¿eh? ¿Por aquí hay algo? ¿Por aquí hay algo? ¡He volvido! ¡Hola, Teca! ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta. Vale. Este... ahí está por lo que vinimos y hay una de estas cosas. No, agárralo. Bien. 10.000 demora, no está mal. por por fin lo encontramos. Vayamos rápido a desbloquear esos relis. A ver, deberíamos poder regresar al punto de partida. Vale. Guíeme, señor Silly. Silly. Uh, mira, ahí está un dendro... un dendro culo. Vale, el Silly nos mostraba la salida. Antes de eso... voy a dejarlo acá y voy a volver a por el dendro culo. Ahí cabrón. A ver. No, sube bien. ¿Cómo llego a eso? Desde aquí puedo subir. Vamos a recargar un poco de estamina. Au. Uh, un cofre. Bien. Las ventajas de ser Min-Kazuha. ¿Ven ese enorme dispositivo de allá arriba? Iba a hacer un chiste, pero mejor no. Ese es el control central de toda la fábrica. Para activar el sensor, solo tenemos que dirigir la energía de los relis a dicho dispositivo y encenderlo. El tiempo apremia. Desbloqueen primero los relis y luego manipulen estos mezcladores. mezcladores para conectar los círculos, al igual que hicieron antes. ¿Qué sucede? Este no es momento para echarse atrás. No sé, Juna, realmente parece saber más de la cuenta. Es como si ya hubieses estado aquí. ¿No te parece extraño, Sorush? Se trae algo, yo lo sé. Puede ser, pero él es un Big Nyanapati. Humano, tampoco es descabellado que sepa estas cosas. No hay que subestimar a los intelectuales como yo. Con estos documentos podría conocer el de vid, al de Dillo, todo tipo de mecanismo, aunque me hubiese quedado en las montañas. No solo me he leído de cabo a rabo todas las colecciones en la casa de la Daena, sino que yo mismo he reunido una gran cantidad de documentos secretos. Tengo una gran colección de hentai furro. Además, he prestado especial atención a todos los registros relacionados con los himnos de la Yibarená y las ruinas subterráneas, tal como la noble emisaria me encargó. ¿Qué otra cualidad habría de tener alguien dedicado a la documentación si no es desvelar la verdad en los registros a través de esos mismos documentos? Si quieren dudar de mí adelante, pero al menos esperen obtener los himnos de la Yibarená o es que quieren abandonar después de haber llegado tan lejos. El problema más inmediato ahora es arreglar el ascensor. Ok. Parece que estos dispositivos misteriosos se usan para enviar energía a mecanismos de gran escala. Al conectar estos mecanismos con energía a través del circuito las máquinas conectadas se activarán. Ok. Hay que ponerlo aquí. y entonces esto le da energía a esto. Este hay que moverlo para allá. Luego lo giramos. Luego volvemos a girar. Y este hay que empujarlo para acá. y ahí estamos. Estupendo. Ahora solo queda subir a la consola de mando para acceder al dispositivo de control central. Con eso debería bastar para que el ascensor funcione. Dejaré esto en tus manos. Yashnapati de la noble emisaría. Yo tengo que quedarme estudiando estos mecanismos desgastados. Por fin estamos aquí. Todo el tiempo de preparación no ha sido en vano. Pero no nos felicitemos antes de tiempo. Quien sabe que peligros e incertidumbres nos esperan. Este cabrón sabe algo. Sabe cosas. Le sabe demasiado. Este ¿para dónde hay que ir? Para arriba. Eh ¿puedo subir desde acá? No, ¿verdad? Tengo que subir desde ¿era aquí? No. Ah, ahí está. Ajuste de equipo. Utilizar. Mover nivel superior Amigo Ay, cabrón Debería de saber cómo se supone que va esto Me imagino que me dieron algún papel ¿verdad? ¿Dónde está? Himno de la Llebrena No, no es esto Notas de investigación de René Aquí no dice Bocetos adjuntos de las notas Aquí tampoco dice ¿verdad? Nope Fenrir piensa ¿tengo que pensar? Vale Este triángulo 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 para arriba Ok Mi instinto me dice que debe ser el triángulo para arriba Pero o sea ¿cuál es el derecho? ¿Sabes? Ah amigo ya lo vi Triángulo y vale Pero ¿cuál es el que está hacia arriba? O sea ¡Ay cabrón! Esta es la puerta O sea ¿cuál dirías tú que es el derecho? ¿Este? O sea ¿esto esto es el derecho? ¿Este o sea ahí estaba bien mover parte inferior Oh Pues parece ser que ahí quedó Sí ¿verdad? O no Saca 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 las furradas y loliconadas de tu mente Eh O tal vez No Igual este es el derecho porque los demás no lo tienen Vale A ver Este mover parte superior Otra vez Luego Esto debe ser S Y Oh Ahí está Bien Es un Transformer Amigos Míos Exactamente ¿Qué es lo que activé? Por fin podemos subirnos al ascensor y llegar a los niveles inferiores de la fábrica Mis notas también dicen que allí hay un camino que conduce a un reino aún más profundo que esta fábrica Pero ese lugar está fuera de nuestro alcance Aunque el camino que nos aguardes peligroso Esta vez me mantendré firme Mi disfunción eréctil no será impedimento para que podamos continuar Traje suficiente Viagra Al fin y al cabo Esta es la zona más profunda del reino que había en la superficie Como investigador que soy Me marcharé Me mancharé el renombre de mi orden No mancharé el renombre de mi orden reculando en el último momento En todo caso dejo esto en sus manos Noble Emisari Yashnapati Ok La gran forjadora Ay cabrón Me pegué en la mano Si me dolió Eh A ver ¿Qué me dieron? Siguiente Luego Me dieron un logro Maravillas del mundo Activa el gran ascensor que hay en la fábrica de las ruinas subterráneas ¿Y esta donde me va a llevar? Todo esto me recuerda a Meity Navis Yo sé que siempre ando mamando con eso pero es que me gusta mucho ese anime No me esquivó ¿Vieron? Que no huyas puto Uh Me mata Alguien dijo puto Hola Alex ¿Qué tal? Ay cabrón salió otro Ah vale Comprendo Va a ser como como niveles de de enemigos En ese caso vamos a sacar a un equipo powerful déjense caer perros Yo contra todos ustedes Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón La historia de Transformers es prácticamente una guerra de clases Siendo Siendo los autobots en su mayoría privilegiados con trabajos y vidas fáciles y los Decepticons siendo individuos de bajos recursos o hasta esclavos Espera todo este tiempo los Decepticons eran los buenos Lo cambia todo Oh ¡Ay, cabrón! No me esperaba que bajara así Este... Yo pensé que iba a bajar todo a él La plataforma gigante Ok Mira, ahí está el coso aquel Carta de alguien Una carta en mal estado Su contenido está incompleto y no hay forma de saber Quién la dejó aquí Distinguido gran mariscal Sé perfectamente que es por haber Que es por haber espiado los secretos De más allá del cielo que los cuatro Pilares de nuestro reino gozan de Su actual gloria y que nuestra tecnología Ha superado incluso las leyes de este mundo No obstante, no se puede decir que dicha Tecnología sea perfecta, no podemos Confiar en los dioses y los demonios Que existen son indescriptibles Si hay algo que pueda sacudir Los rincones de este mundo vacío Es la voluntad de la raza humana Por ello, si pudiera solicitar que Algunas máquinas fabricadas según los estándares antiguos Se conservarán bajo su supervisión Tal vez podríamos servir de guías Para que incontables generaciones futuras Se concentren en la investigación tecnológica Esta gente le sabe demasiado Y la última es en Perú ¿Qué nos querrá decir? A ver, acá hay algo Mira, tenían pantallas De tecnología y todo Uh, esto sigue funcionando un poco Vale, tiene pinta de que esto va a ser la salida Genial, con esta ya tenemos las 5 Llevarina grandotas Me gusta como les llama Ahora solo tenemos que llevar estas Llevarina grandotas al pílago Y dárselas a Surban Y luego podremos hacer la ceremonia esa Un momento Creo que deberían entregarme primero a mí Los himnos de la Llevarina ¡Ah, no, compañero! No, hermano Consíguete las tuyas Como dije antes Debo estudiarlas detenidamente Antes de realizar el reto del chimbat Este hijo de su puta madre Nos quiere traicionar Además, me he esforzado mucho Para poder encontrar estas Llevarina Si no fuera por mí Probablemente seguirían dando vueltas en la fábrica Eh, puede que sea cierto Pero, Neil Tengo o no tengo razón Rápido Entréguenme los himnos de la Llevarina Así también podré determinar Cuál es el procedimiento para la ceremonia Y de esa forma conquistar El mundo Perdón, ¿qué? ¿Qué diga? Podré ayudarlas a cerrar el... El portal Sí, sí, sí Eso es Al fin y al cabo Es parte de mi trabajo Cuanto más hablas Más sospechosas suenas No veo la necesidad ¿Qué decidas Sorush? No veo la necesidad Chingue su madre ¿Por qué le vamos a andar preguntando a Sorush? Cancita conmigo, Ashnapati Nesos de Nasursay Nacer un... Nasuraya Será mejor que esperes tranquilamente Y complete mi obra magna No esté chingando ¡Cállate! ¡Me tienes harto! Ya sabía yo, amigos míos Ya salió el peine ¿Nesuraya? ¿Cómo te atreves? Por fin lo solté Ya... Ya... Ya tenía... Tenía ese pedo atorado Desde que entramos A este sitio Por fin lo solté Y también puedo poner fin A esta farsa Tremendo plot twist Inesperado, amigos míos Aunque solo sea por no tener Que seguir rebajándome Aunque solo sea por no tener Que seguir rebajándome Ante esta par idiota Ya habrá merecido la pena Bien Por donde empiezo Ni yo mismo lo tengo claro Estaba paseando con... Eh... Estaba deseando contarles Mi plan malévolo Y hacer el típico monólogo De todos modos Los muertos no divulgan secretos Pero seguro que no quieren escuchar cosas Que están fuera de su comprensión ¿Cierto? ¡Espera! ¿Me estás amenazando, hijo de tu puta madre? Tú Un cabrón Que no puede ni enfrentarse A unos healer chuls ¿Te vas a enfrentar a mí? Yo creo que este... Creo que este chico no es muy listo Mejor denme los himnos de la llevarana Sin más Y así me ahorro saliva Pues va a ser que no Con lo que nos has costado Reunir todas estas llevarana grandotas Sin ellas no podemos completar Nuestro encargo Además Surban nos las encargó a nosotras Si te las damos ahora Quedaremos muy mal Cuando regresemos ¿Qué tienen que ver esas pequeñeces Con mi plan? Llevo siguiéndoles el juego Todo este tiempo Solo para poder echarles el guante A los himnos de la llevarana Aunque sea el viña... Aunque sea el viña... Napatí De la orden de los escépticos El resto de la orden Nunca podrá comprender La causa de mis esfuerzos Por eso solo puedo desarrollar Mi plan en secreto Pude Atraje a Sorush Con el pretexto De realizar el rito del chimbat Y desentrañar El extraño fenómeno Así podría Entrar en contacto Con los constructos De la llevarana No saben Lo que tuve que esforzarme Para lograrlo Como se habrán dado cuenta Las party no brillan Precisamente Por su intelecto Pero resultó Que Sorush No me servía de nada Porque era incapaz De obtener La corona floral Que permite encauzar La energía y llevarana Por poco tuve que abandonar Todo lo que había preparado Eh... Con tanto... Con tanto esfuerzo Pero por fortuna Llegaron ustedes Yo solo... No solo consiguieron La corona floral Sino que incluso Han llegado hasta aquí Puede que no les sirva De consuelo Pero les estoy Muy agradecido Muestra un poco más De respeto Hacia Sorush Nos engañaste Oh no Me engañó Solo les oculto Una parte de la verdad Después de todo Es verdad Que me he estado preparando Para realizar el rito Del Shimbad Ahora solo tengo Que usar los himnos De la llevarana Para revertir El rito del Shimbad Y deshacer el sello Que suprime La obscuridad Y entonces La antigua guerra Estallará de nuevo ¿Y eso exactamente En qué te ayuda? No sé No querí llegar tan lejos O sea Estos planes de malo En los cuales El objetivo Es desatar Un caos Y destrucción Que puede destruir A toda la raza humana Incluso A ellos mismos Siempre Se me hacen una tontería Porque es Como cabrón O sea Después que planeas hacer Te vas a suicidar Y ya está Simplemente es joder Por joder O sea ¿Eres consciente De que tú también Vas a valer verga Si es que esto se libera? Es como la trama Del Pokémon No, no es el Escarlata Del Pokémon Rubí Zafiro O sea Los cabrones que querían Inundar todo el planeta En lava Y los que querían Inundar todo el planeta En agua Y no se ponían a pensar Que si hacían eso Ellos iban a morir también Seguro que también Tienen muchas ganas De verlo Así que se los enseñaré Ya la tengo parada Es una lástima Que no vayan A poder presenciarlo No estaba la orden No estaba la orden De los escépticos Destinada Aquí precisamente Para contener La obscuridad ¿Por qué quieres Romper tú el sello? Has traicionado Tus obligaciones No se les ocurre Que puede haber Otra posibilidad Ya se habrán dado cuenta De que los documentos De la orden No son más que una pila De tonterías fantasiosas Solo los registros Relacionados con la gente De Dari Son verídicos A mi parecer Toda la historia De la orden Y su misión De resistir la obscuridad No es más que un mito Y todo lo que he descubierto En las ruinas No ha hecho más Que confirmar mi hipótesis De hecho He encontrado Muchas cosas interesantes Aunque me adentré A hortadillas En las ruinas Junto a ese bardo Que me dio Las notas ¿Venti? Aunque me adentré A hortadillas En las ruinas Junto a ese bardo Que me dio las notas Es la primera vez Que logro explorarla Sin ningún impedimento Según mis investigaciones Quienes originalmente Se enfrentaron aquí A la ponzoña Fueron los guerreros Del pueblo de Ari Ellos fueron Los precursores reales De la orden De los escépticos Pero sus nombres Han sido olvidados De los anales De la historia Y se les ha acusado Injustamente De haber incitado La catástrofe La gentuza De la academia Se encargó De borrar Cualquier trazo De sus hazañas Y luego La orden De las tergiversó Para construir Su propio Mito Sospecho Que es por esto Que la academia Nunca ha tenido La intención De aceptarnos Todo esto No son más Que conjeturas tuyas Sea como sea Nos has traicionado No Esta es la verdad Que he desentrañado Con el tiempo Ya les he dicho Que encontré Muchos registros Interesantes En las ruinas Por ejemplo Los habitantes De Dari También registraron Ese fenómeno Extraño En el cielo Al contrario De nosotros Ellos lo llamaron Signo De la verdad Pensando Que reflejaba Una realidad Que estaba Más allá De los cielos Ese es mi plan Traer sin piedad La verdad A este mundo Injusto Así que denme Sin rechistar Los signos De la alchibarená Si se portan bien Incluso puede que Puedo plantearme Perdonarles la vida No estarás pensando En quintárnoslos Por la fuerza ¿Verdad? Porque con esa pinta Que te va a Te va a resultar Difícil Debilucho Obviamente Vine preparado Traje una pistola Oh mierda La dejé en casa Bueno Podrían esperarme aquí Perdónale ¿Quién es este? Perdónale Espera Sacerdote De la obscuridad Sacerdote De la obscuridad ¿What? ¡Ay no! Es de agua Y yo traigo Medio equipo De agua Me lleva La chingada No hay pedo No hay pedo Porque llega La ayudadora De pibes Creo que le puedo dar Con esto Para también quitarle Avance Lo difícil va a ser Quitarle el escudo Oye Si le mete buen daño Eh Najida Uh Espate Espate Hay que curar ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de tu puta madre! Con que le entras A los Vergasos A ver si esto es De tu talla Vale Se volvió arena El escudo se quita Con dentro Qué bueno ¿En dónde se ha metido Una silluna? Hace un momento Estaba escondido ahí No sé Se volvió arena Le metimos Unos cuantos Putazos Y se fue a la verga ¿Cómo lo hemos dejado Escapar? Paimon está Hecha humo Y pensar Que se ha Conchabado Con la orden Del abismo Para robarnos Nuestro Llevarina Grandotas Que encima Nos suelta Una carta De tonterías Para justificarse Ya me lo había olido Lo que dijo Es bastante inquietante Ahora que lo dices Desde el principio Resultó Muy sospechoso Y Surban También nos avisó Debió haber Presentido algo En todo caso Debemos llevar Cuanto antes Las llevarían A grandotas Al pielago Ya tendremos Tiempo de preguntarle A Surban Más tarde En cuanto a la orden De los escépticos Naciyuna comentó Que también Les oculta la verdad Aunque no podemos Descartar que Naciyuna Haya traído A algún miembro Más Al lado oscuro Por lo menos Pirron Y los demás Parecen estar Al margen De todo eso Deberíamos contarles La verdad En cuanto tengamos Ocasión Viendo como están Las cosas Deberíamos Volver primero Al pielago Para evitar Que ocurra Nada raro La prueba De los ¿Qué? La 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 ¿La qué? La prueba De los siete valles Ya controlas El poder De los himnos De la llevarera Muy bien ¿Cuánto más llevamos? Llevamos una hora Perfecto A ver Pusieron por ahí Unos datos Me voy un rato Y Teca tira Facts de Transformers ¿De qué me perdí? A ver Yo leo los facts Datos curiosos De Transformers Alphatrion Optimus Y Megatron En algún punto Fueron grandes amigos De distintos mundos Que deseaban Traer la igualdad A cada Cybertroniano No obstante Los líderes Del antiguo régimen Esto se hubiese Podido completar Por Porque Megatron No creo que aquí Hubo un error De escritura Pero Megatron Optó Por la fuerza Eventualmente A Megatron Se le subió El poder A la cabeza También por El uso De drogas Y solo quería Quedarse Con todo el poder Verga O sea Megatron Era bueno Había bondad En su corazón Optimus No era Orión Pax De repente Ya el chat Es experto En lore De Transformers Vale Son de esas cosas Que me sorprende Luego con el chat Hay que subir Por aquí O por Esperate Antes de irnos Esto fue lo que leímos ¿Verdad? No hay nada más Tiene pinta De que no Vale Vámonos Fuga Huele a gas Uh, un cofre Uy, uy, uy Casi me aviento Pero si Me estamina Y me Me va a tener Un vergas Hola señor Disculpe ¿Vio de casualidad A un erudito Por aquí? Megatron era defensor De la clase humilde Pero cayó En las drogas No Es como En la vida real Amigos míos Yoptimos también Pero era Muy pussy Para luchar Contra la corrupción De la sociedad Cybertroniana Madres Pero ya Pero ya después Le entró A los Vergazos O sea Enfrentarse A la corrupción Cybertroniana Agarrarse a Vergazos A los de la Clase humilde Cuando se Cuando intentan Tomar la El poder Por la fuerza Yo soy Optimus Prime Y te partiré La madre ¿Qué me dieron? Renunciamiento De toda esperanza Llega el fin Del reino De la super Llega al fin Del reino De la superficie Si solo Lo Si solo Lo eligieron A él Como Prime Solo por ser De sus estatus Básicamente Porque Optimus Era un niño Rico Y ya está Era el típico Cabrón Que decía Que le costó Un montón La vida Y que le costaba Un montón Levantarse Todos los días Para irse Al golf A jugar Con su papá A las 8 De la mañana En efecto Casi siempre Es así Puerta de lamento Eterno Entrada desbloqueada Esta diapositiva Está muy bonita Cabrón Está muy Muy guapa Dios Qué bonito Qué bonito Es el diseño De arte O sea Yo sé Que la gente Le mama Un montón Que el Zelda Y su diseño Artístico Y lo que tú quieras Pero Genshin Impact Le da Una paliza O sea Ve esto Ve esto Ve solo Ve esta imagen Cabrón O sea Ve esto Sí El Zelda Es muy bonito Y lo que tú quieras Pero Yo creo que Genshin Impact Es superior Tal vez no por mucho Pero sí Por un poquito Fenrir Yo me convertí Tan fuerte De transform Tan Ah Yo me convertí Fuerte De transform Transformers Durante la Interminable Pandemia Y de otras Cosas Bueno Al menos Despejaste la mente En algo Eso está chido Este ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer algo Gente Ya no sé ¿Qué iba a hacer? Este Ah ya me acordé Ahorita leemos El texto Aquí Pero quería ver Qué dice Aquí No No era esto Lugares Sumero Me faltan un par De lugares En Sumero Fosa Afrasijaf Puerta de Lamento Eterno Una Mayestática Mayestática Puerta lateral Que conduce A un mundo subterráneo Hubo una vez En la que dio Acceso A un próspero reino Pero hoy en día Está cerrada A cal y canto Y del antiguo reino No quedan más Que unas ruinas ¿Va a ser otra zona Esto? La segunda parte De un registro Dejado Dejado por una persona Totalmente desconocida Registro de alguien Dos Un registro de una persona Desconocida Es como si se le hubiera Caído aquí Por descuido Gracias al apoyo De los eruditos Al fin he encontrado El origen Del evangelio Vale Este Que no deja De ser Que no deja De resonar En mis oídos Desde hace varios días Grande evangelio Inspirando juegos Desde tiempos Inmemorables Ese sabio manco Cree que se puede Salvar al mundo Con mentiras Pero yo traeré La verdad Al mundo Aprendimos Emprendimos La lucha Contra un poder Más allá del cielo Pero fuimos Proscritos Por las leyes De este mundo Sufriendo El tormento De una maldición Injusta Es un error Que debe corregirse Como un pueblo Cuya existencia Ha sido negada Por cualquier otro ser Lo único que nos queda Es trazar Nuestro propio camino Ok Creo que con esto También fue en medio De la pandemia Déjame estrechar Su mano De poeta A poeta Oye ¿Puedo ¿Puedo ir para allá? O sea La idea Es que vaya para allá No, ¿verdad? O sea Está hecho Para que no puedas llegar Me imagino Hay alguien Aquí Quiero ver Si llegamos Deberíamos No se ve muy alto Oye ¿Y si se le ven los calzones? Ah Trae de abuelita De las peores Decisiones de diseño Que pudieron haber hecho Los del hoyo verso Uy cabrón A mí me robaron Un salto Vale A un lado Gente La voy a respetar Concuerdo Concuerdo Me imagino Que esto Lo vamos a abrir En alguna otra misión Marca que Hay un Teleport Pero ha de ser Hasta Una vez ya entrando A la puerta Aquella De seguro Bueno Por cierto Sorush No se ha abierto La boca Desde que salimos De la fábrica En ruinas Se sintió Traicionada ¿Verdad? Ah Porque todo lo que le dijeron Y sus alabanzas No eran verdad Igual y se siente Se siente como Una impostora Porque le dijo Que era Realmente Que era una Una par imbécil Durante el camino De ida No se callaba Ni dejaba Ni debajo Del agua Es muy raro Que no diga nada ¿No crees? Se habrá quedado Muy muda de miedo Teniendo en cuenta Lo que ha pasado Quizás solo está cansada Arriba ese ánimo Sorush Todavía no quedan Muchas cosas Que Nos quedan Muchas cosas Que hacer Por ejemplo Realizar ese rito Ese rito Con un nombre Tan difícil De recordar Y luego Encarguernos De ese Agujero Enorme Nos daremos Un buen Atracón Cuando todo haya Terminado Como premio A nuestro esfuerzo Venga anda Yo te invito Unos privados En el mamitas Club Sumeru Comeremos Paimon no sabe Qué cosas Le gustan Comer a las Pari Las Pari No necesitan Comer Paliducha Tonta Ay Nunca pensé Que caía Tan bajo Como para Que la paliducha Flotante Me reconfortase Qué humillación Ojalá Estuviese sellada En una cristal Sin hizo O Encontrase Una cueva En la que Esconderme Y dormir Hasta que Ya no estén En este mundo Todos los que Me conocen Paimon Ya te he dicho Que no la llames Paliducha Flotante Pero ¿Existe de verdad Una cueva así? Evita las cosas Evitar las cosas No es el modo De resolverlas Aún tienes cosas Que hacer ¿Qué más da? Ya no me importa Nada La vida No vale La pena Me muero De vergüenza Cada vez Que pienso Que ese Despreciable De Nasi Yuna Me ha engañado Todo el tiempo Como una Tonta En fin Ya tenemos Todos los himnos Si quieren Solucionar Ese fenómeno Celeste Vayan a buscar A Mihir Warrashno En todo caso Por favor Déjenme en paz Y procuraré Y procuren Olvidarse De las cosas Que les dije ¿Qué cosas? ¿Por qué no nos Por qué no son Pocas las cosas Raras que has dicho? ¿Miyashnapati? ¿Heroica estampa? ¿Sacrificio Predestinado? ¡Ay por favor! ¡No sigas! Vamos Fenrir No te metas Con Cerush Ahora Podemos abandonar La hora que Hemos pasado Por tanto No podemos Abandonar La hora que Hemos pasado Por tanto Además Tú también Tienes Muchas Cualidades Por ejemplo Puedes volar Y Puedes volar Y También Hablas Mucho Ya mencioné Que puedes volar No se te ocurre Nada ¿Verdad? Deja de ser Condesentiente Conmigo Nunca dudas En pasarla A la acción Tienes un gran sentido De la responsabilidad Se le vi ¿Se le vi Cancer Ver ¿O no? Eso Eso Además No nos Estábamos Esforzando Para acabar Con el Fenómeno Celeste Si hemos Llegado Hasta aquí Es gracias A ti Zorush ¿Cómo era Esa frase? Eh Ah si La vida es dura Pero más dura Es la verdura Ah No No era esa Oh Paimon Ya se acuerda Mientras no te detengas Convertirse En una gran aventurera Solo es cuestión De tiempo ¿De verdad? ¿Me estás Eluquiendo Con sinceridad? Claro Como amigas Que somos Bueno Después de todo Se trata de mí La gran Zorush Ya estoy Mucho más animada Pues ya que Recuperaste tu motivación Vayamos a buscar A Zorban A ver si Arreglamos pronto Lo del agujero Y nos llevamos La recompensa Que a Paimon Le está esperando Un banquito De celebración Había un Celebi De estos Allí al fondo ¿Está? ¿Está? Como en plan Viéndonos Hola No podemos hablar Con él El Mamitas Club De Sumeru Era el divertidísimo Así era En el Lore Fender Oficial Ah, sí, cierto El divertidísimo Bueno, es que Ese está a las afueras De Sumeru ¿Cuántos tiempo llevamos? Vale No sé si esto Lo va a pegar Con el siguiente episodio Ya veremos Eh Zorban Estamos de vuelta Ah, son ustedes A juzgar por sus expresiones Deben de Eh, no recuerdo Que vos lo había puesto A juzgar por sus expresiones Deben de haber conseguido Todos los himnos ¿No es así? Sí, aunque hubo Algunos contratiempos Sí, pero estoy muerta De cansancio Bien Bien está Lo que bien acaba No me equivoqué Al encomendarles Dicha tarea Si no fuera por ustedes Esos insidiosos Hace tiempo Que se habrían Apoderado De los himnos Cualquiera diría Que ya sabías Que pasaría todo esto Ajá Así que estaba En lo cierto Si Se toparon Con esos servidores De la obscuridad ¿Cómo lo sabías? Bien En vez de interrogarme ¿Qué tal si me cuentan Lo que ocurrió? Le cuentas a Zorban Su aventura En las ruinas subterráneas No me esperaba Que hasta el viña Vignanapati De la orden De los escépticos Fuese atraído Por la obscuridad Aunque no había Depositado Grandes esperanzas En ellos Oír estas noticias Ha sido un duro golpe Si no me equivoco El servidor del abismo Con quien pelearon Debió ser Quien lo incitó A buscar los himnos Al fin y al cabo Es un viejo conocido ¿Cómo conoces Este tipo De la orden Del abismo? Así es Antes era miembro De la orden De los escépticos Hace unos cuantos siglos Viene del bosque De un Del bosque Un equipo de investigación Para indagar En los secretos Del pueblo de Dari A pesar de las advertencias De la orden Insistieron En adentrarse En las ruinas De Dari El Big Nyanapati De aquel entonces Le ordenó Acompañarlos Para evitar Cualquier incidencia Y ahí lo volvieron Al lado obscuro No sé qué ocurre En las ruinas Pero La siguiente vez Que lo vimos Ya había sido Bendecido Por la ponzoña Y del equipo De investigación Nunca se volvió a saber Como resultado Los seguidores De la obscuridad Comenzaron a reunirse Con los himnos De la yevarena Como objetivo Para conseguirlos Invocaron Numerosos demonios Death Para atacar El pielago floral Pudimos proteger El pielago Gracias al esfuerzo De numerosos Asparikers Y guerreros humanos Pero no pudimos Eliminar A todos los seguidores De la obscuridad Para asegurarme De no dejarles Ninguna vía De ataque Usé el poder De los himnos De la yevarena Para sellar El pielago floral Y las ruinas La orden De los escépticos Sufrió Una grave revés Debido a esta traición Y perdieron Todos sus archivos En un incendio A partir de entonces Fueron cambiando Hasta lo que son ahora Cuando hablaron Conmigo La última vez Sospeché de que Que aquellos Estaban detrás de todo Pero no me esperaba Que convirtieran Al líder de la orden En su peón Aún así Naseyuna Dijo algunas cosas Que dan que pensar Sabes tú algo Sobre los Precursores De la orden De los escépticos Al fin y al cabo Luchaste junto a ellos La historia La historia se convierte En leyenda Y la leyenda En historia Así es como Surgen las tradiciones El olvido También es parte De cada historia Cuanto más Te aferras A la traición Más selectivo Eres A la hora De recordar Lo que De lo que Quieres Hasta que al final Acabas perdido En un laberinto De historias En este mundo Que siempre está olvidado Las huellas Que dejamos En la tierra Son mucho más Duraderas Que las canciones Lanzadas al viento Por eso Confío en ustedes Porque no parecen Unas almas Candide Candidas de esas A las que les importa Lo que otros opinen Aunque parezca Que nos está elogiando A Paimon No le suena Del todo bien Creo que lo ha dicho Con sarcasmo Eso iba dirigido a mí En cuanto a lo que Pasó hace 500 años Es mejor que Que lo vean Que lo vean Ustedes mismas En vez de que Yo les cuente Otro cuento Resulta que Ahora tienen La oportunidad Perfecta Por cierto Sorush Ahora que pareces Mucho más confiable Con todo lo que Has pasado ¿Se te ha quitado Ya de la cabeza Esos disparates De humanos? Superior Por favor Todo eso Ahora Es agua pasada Parece que Darle el encargo A Fenrir Y Paimon Fue la decisión Acertada En tal caso Me quedo más tranquila Dejándoles a ustedes A cargo De completar El rito Del Absor El rito Del absor Ya lo mencionaste Antes ¿Verdad? No iba a limpiar La mugre O algo así Adiós Adiós teca Suerte Te me cuidas Buenas noches El rito del absor Es una ceremonia Cuyo fin Es limpiar La ponzoña Del harpistón En circunstancias Normales Es suficiente Con llevarlo a cabo Debajo de los árboles Gigantes Que retienen La obscuridad Sin embargo Tras el debilitamiento Del sello Y la reaparición Del fenómeno celeste La ceremonia tradicional No será suficiente Para resolver el problema El fenómeno apareció Sobre el harpistón Debido a que Este absorbió Una gran cantidad De ponzoña Con tanta ponzoña Acumulada En su interior Y la corrosión Provocada por el fenómeno celeste El harpistón ¿Cómo se me dificulta? Harvistón Si es El harpistón No puede conservar Energía y llevar ená La única solución Es introducirse En el harpistón Limpiar la ponzoña En su interior Y despertar La conciencia De nuestra diosa ¿Entonces Podemos entrar En el árbol? No creí No creían Que había Que introducirse En la obscuridad Para llevar a cabo El rito del shinbad No Ni siquiera las pari Pueden resistir La ponzoña En su interior El harpistón Alberga Ga 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 Gaocerena Gaocerena Un loto gigante En donde dormita La conciencia De nuestra diosa La flor de la pulcritud Brotará Y se abrirá De nuevo Si eliminamos La ponzoña El rocío Purificará Todas sus impurezas Puede que parezca Complicado Pero no debería ser Un problema Para ustedes Ya he enviado A Rashnu Y a Mihira La fisura De Tunigi Si consiguen Traer los himnos Podremos reunir La energía Yivarená La Yivarená Invocará A los grandes árboles De Que suprimen La ponzoña Y purificará El barro De las profundidades Luego podremos Llevar a cabo El rito del shinbad Y abrir el camino Hasta el harpistón Una vez Dentro del harpistón La corona floral Le mostrará A Soros Las grandes hazañas De los héroes Del pasado Al fin y al cabo Todos los recuerdos De la Yivarená Deben volver al harpistón Nunca desaparecerán Por mucho que este mundo O sus historias Cambien con el paso Del tiempo Nunca había oído Eso antes La corona Es también parte Del harpistón Podrás comprobarlo Tú misma Cuando llegues allí Y ahora Ante partir Y poner fin Al presagio De la pausa Volveremos a vernos Cuando el rocío Caiga de los cielos Su puta madre ¿Me dará tiempo De hacer esto? Al fin logren hacerse Con todos los himnos Del banal Ahora deben encontrar La forma de extinguir El presagio Que hay en el cielo Me da la impresión De que debería dejarlo Por aquí Pero al mismo tiempo No Será muy largo Fuck ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para el evento este Completar requisitos anteriores Para desbloquear ¿Qué requisitos hay que hacer? Completar batalla De dados Gatos Y cartas Y alcanzar El nivel 4 De jugador Vale Eso no Ir a la misión Inicio El germen De la sospecha De uno de invocabot Ah vale Para esto no tengo que hacer Nada más Eh No sé gente Debería de ir Es que llevo Una hora y media Y no sé Esto tiene pinta De que va a durar Otra hora Por lo menos La historia sin fin Del pinche Celebi Shiny Si o sea Cabrón Parece que no tiene fin A ver Chingue su madre Vamos O bueno No No Porque tengo que cenar No Tengo que cenar gente Vamos a dejarlo aquí Tiene pinta De que va a durar mucho No Lo voy a dejar acá Me voy a dejar Porque si no Lo activo por accidente Este Vamos a dejarlo por aquí Porque Si dura más de media hora Me va a quedar Un video súper largo Y mañana tengo que trabajar Y Tengo que cenar ahorita Y posiblemente Hasta bañarme Así que lo voy a dejar ahí Porque si no Esto va a ser un caos Perdón gente Lo siento Si están viendo esto en YouTube Como siempre Muchísimas gracias Por haber visto Los invito a dejar su like Para ayudar al canal Y que más gente vea Estos videos Y también dejar un comentario Bonito Aquí En la caja de comentarios Pueden decirme Si creen que En el próximo episodio Me voy a acabar Ya este evento O va a durar Aún más Venga A la gente Nos vemos en el próximo episodio Bye Bye